Voy a guardar el pienso de bimba porque aquí no hace nada. ¡Ay! ¡Hombre! ¡No tiene que estar eso por medio! ¡Viva Linares y su linarense guapa! Voy a guardar cosas porque es que luego se nos hace tarde recogiendo. Voy a guardar este plato, la vajilla. ¿Qué te ha pasado el brazo? Que tuve una menifitis. ¡Gracias!